Vengo a cantarle a progreso a este pueblo lindo que me vio nacer Porque aunque lejos me encuentre, les juro que nunca yo lo olvidaré De unos años yo me acuerdo que este lindo pueblo iba para atrás Pero hoy me siento orgulloso de ver a mi pueblo con prosperidad Tú tienes cosas muy lindas de las cuales yo quiero y voy a presumir Tu gran palacio, tu kiosco, tus lindas mujeres y un bello jardín Progreso, progreso Hidalgo, yo siempre te he de cantar A ti y a toda tu gente, sin importar sociedad Lo digo con mucho orgullo y lo digo en mi cantar Si tú naciste en progreso, gracias a Dios debes dar Ese verde de tus campos, tus lindas campiñas por el mes de abril Y ese trinar de tus aves que cantan alegres por verte feliz La gran bajada del río y ese lindo mirador Obras que lucen muy lindas aquí en mi progreso de Álvaro Obregón Tu linda fiesta de enero que ya es muy sonada aquí en la región Por sus corridas de toros, sus grandes charreadas, también el fútbol Vamos, te invito a progreso, pa' que puedas admirar Todo lo bello que tiene este precioso lugar Lo digo con mucho orgullo y lo digo en mi cantar Si tú naciste en progreso, gracias a Dios debes dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!